Televisa presenta Tus alas, las parejas No se tendrá jamás Junto a ti Siento que muero Mi camino Un sentido, un destino Bajo las riendas El amor yo te llevo Sabes Que al trabajo todo va a extrañar Que mi corazón es tuyo Nada más Junto a ti Siento que muero Mi camino Un sentido, un destino Bajo las riendas El amor yo te llevo Sabes Que al trabajo todo va a extrañar Que mi corazón es tuyo Nada más Nada más Nada más Quieres Nada más Nada más